Las rutas nacionales que tienen peaje en Mendoza es la 7, básicamente, es la misma pero en dos tramos distintos, uno en Santa Rosa y el otro en Las Cuevas. Cuando hacemos el trayecto vía terrestre a Chile nos encontramos con un peaje en Las Cuevas. De acuerdo a lo recaudado en 2019, que se puede llegar a tomar como un año medianamente normal, porque este 2020 no sirve para marcar ningún parámetro, en el 2019 se recaudó por el peaje allí en Las Cuevas alrededor de 25 millones de pesos. ¿Qué es lo que pretende Amtus al Frente de Vialidad Nacional, Delegación Cuarto Distrito? Que ese número se multiplique por 10, que pase de 25 millones a alrededor de unos 250. Dice que con 200 estarían bien, unas 8 veces. Mirá vos, ¿un aumento de cuánto? De 800%. 800%, eso planea. Claro, porque lo que buscan es que se equipare con lo que se paga del lado chileno. ¿Y esa es una decisión que le atañe a él nada más o tiene que pasar, digamos, por algún filtro? Me imagino que por nacional, porque es Dirección Nacional de Vialidad. Esa decisión se debe tomar a nivel federal. Hoy el peaje para un colectivo, si no me equivoco, no tenían los datos precisos ellos allí a mano, pero está alrededor de 200 pesos, para vehículos particulares alrededor de 50 pesos. Bueno, la idea es que se multipliquen, porque dice que del lado chileno un micro que paga 200 acá ya paga 1.800 al cambio. Entonces la idea es multiplicar ese valor varias veces para equipalar los valores, el del argentino con el chileno, y así tener más dinero para el mantenimiento de la ruta del corredor internacional del lado argentino. Vamos a escucharlo. Hoy mantiene el peaje de La Paz, pero ya desde esta semana se ha rescindido el convenio con la empresa privada, y ha pasado una empresa del Estado argentino, Corredores Viales, ha pasado a hacerse cargo de todo el mantenimiento de la ruta 7 en los tramos de la participación pública-privada fracasada y de mal logro. Y también el túnel internacional, donde estamos haciendo algunas tratativas, porque en el lado argentino nos cuesta horrores mantener el túnel, y se cobra casi ocho veces menos que lo que se cobra en el lado chileno. Estamos pidiendo que se equiparen las tarifas y que se haga un fondo para el mantenimiento de todo el tramo de la ruta 7, incluyendo el túnel, desde Polvaredas hasta Cuevas. Y hacerlo nosotros por administración, con un aumento, a poner nuestro peaje del túnel a la par que Chile. ¡Gracias!